Hola que hay, bienvenidos a Epiformes. Me complace presentaros las novedades en ropa sanitaria que hemos incorporado a nuestra web. Son pijamas y gorros sanitarios confeccionados en microfibra, con estampados muy originales. Ahí podéis ver algunos de dichos estampados. La microfibra es un tejido muy cómodo, ligero y suave al tacto. Es antibacterias, repere los líquidos y es transpirable. Se puede lavar a 90 grados, es de sacado rápido y no necesita plancha. En este vídeo solo te mostramos algunos de los estampados disponibles en la web, ya que hay muchos más. En microfibra hemos incorporado a nuestra web casacas estampadas así como gorros de cirujano para pelo corto y pelo largo, sin olvidar una amplia gama de pantalones del mismo material en colores lisos. Ya están disponibles y a la venta todas estas novedades en epiformes.com Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahí os dejo un enlace por si queréis suscribiros a nuestro canal de Youtube y así recibir las novedades en vídeo. Otro donde accedéis directos a nuestra web y otro más donde podéis ver un vídeo de calzado sanitario. Hasta pronto y gracias por soportarme.